que termina finalmente ayer estrellándose la captura frenando en un lugar porque fue perseguido por la policía y es un grupo de delincuentes, hablamos de un grupo de delincuentes que tenemos coincidencias en este que estás viendo es un robo a una casa particular esto sucedió en Maistegui al 600 el jueves de la semana pasada, 19 de septiembre van a ver los delincuentes bajarse de la captura e ingresar a la vivienda y que es lo que van a hacer Ana ven a la empleada trabajando afuera, a una chica que estaba haciendo una limpieza fuera de la casa entran con ella armados amenazándola, había, estaban los ocupantes, estaba la familia adentro había dos o tres personas más, una mujer, sus hijos, los ataron y se llevaron todo lo que pudieron esto pasó el jueves, ahí están, ese mismo día, ese mismo día y lo contábamos aquí en de 2 a 14 un vehículo muy parecido, el mismo digamos, el mismo modelo, la misma marca, no sabemos si es exactamente el mismo vehículo robaba en una perfumería de Superi y Bernes, este, lo mostrábamos ayer, ahí está, ven, la Captur, techo negro sí, la verdad ahí se parece un montón, ahí bajan los delincuentes, ingresan a la perfumería ya a la tarde noche, eran las 8 de la noche, armados y se van a llevar perfumes de mucho dinero, dinero y joyas y parece ser también una banda de dos o tres personas, de una persona que se queda en cuanto a la familia, veían a una persona que se quedaba afuera en la camioneta pero otros que se bajaban, fueron serios, violentos, los ataron, nos contaban, más o menos como se trabajó en esta perfumería bueno, el otro robo es el de ayer, en realidad fueron, fue detenida una camioneta igual una Captur en la zona de Parque Phil, Superi y Manuel García, lo mostrábamos en vivo fue secuestrada la camioneta, esta, ven, es la misma parece, las santas son iguales y venía de un robo, de haberle sustraído a un empleado de un frigorífico que trasladaba 9 millones de pesos, trasladaba dinero, se dedicaba a esto esa mochila con toda la plata fue perseguida en Granadero, Valgorria claro, y terminó acá con los ocupantes corriendo y uno abatido o al menos le tiraron en un pie, herido en un pie, ¿no? todas estas imágenes, estos hechos quedaron grabados en imágenes hay otro, el de la perfumería Coquette de Rondó y Vina Clavero que se habla del mismo vehículo también es decir, ya vendríamos de cuatro hechos cometidos por el mismo vehículo, si es que se confirma que se trata efectivamente del mismo y estamos trabajando con lo que le sucedió y lo contábamos a la familia a esta familia que fue abordada por los delincuentes maniatados cerquita del ¿me dice el productor? del puente del puente de la cabecera del puente de la cabecera Pedro Levi, buen mediodía Juan P, Ana, ¿qué tal? ¿cómo les va? buen mediodía para todos sí, detalles para tener en cuenta con respecto a toda esta situación de la cual estamos relatando porque como bien decían ustedes no es solamente un hecho sino estamos hablando aproximadamente de cuatro hechos y en una zona en particular digo, estamos en zona norte para mostrar cuál es la calle esta calle Maistegui es la última calle bien enfrente a lo que es el puente Rosario Victoria zona de la cual que la verdad y hemos estado en otras oportunidades los vecinos están lamentablemente acostumbrados a este tipo de hechos ¿de qué estamos hablando? de delincuentes que ingresan a sus domicilios a sus casas son algunas casas que han quedado aquí en aproximadamente dos cuadras no más que eso casas la verdad muy lindas casas construidas desde hace ya hace algunas décadas que cuando se reformó todo esto estamos hablando por lo menos veinte años atrás que comenzó la construcción del puente Rosario Victoria y este parque también que está muy bien cuidado se creyó que de alguna manera iban a tener más movimiento bueno, más movimiento hay claramente de que pasan los autos de que mucha gente viene aquí a hacer gimnasia como así también más movimientos de delincuentes entre paréntesis esta es una zona que estuvimos en muchas oportunidades también con robos a gente que viene a hacer ejercicios aquí muchos robos de motos a bicicletas también que están aquí pero nos detenemos en este misterio en el misterio de esta camioneta que por parte de fiscalía y por parte también de la policía está investigando justamente si se trata de la misma y de los hechos vamos a decir todos hechos ocurridos en horas de la mañana en horas del mediodía donde en general la presencia de la policía es más masiva que en horarios de la noche planificados en ciertos puntos bien decían ustedes ese dato que aparentemente tenían con respecto a esta suma millonaria que mostramos ayer en el mediodía en de 12 a 14 con el robo de ese empresario como también otra planificación no tanto del robo cuando hablamos de esa perfumería pero sí en el robo en el valor de los perfumes en sí que robaron también la semana pasada aquí todo parece que el jueves pasado con sucedido de este hecho mismo día del robo a la perfumería que los delincuentes están al acecho observando dónde pueden ingresar dónde pueden encontrarse con alguien y aquí se encontraron con una víctima cuando estamos hablando de una víctima es la empleada doméstica que estaba en ese momento en la puerta de esta vivienda que ahí se observa en ese video como rápidamente bajan unos delincuentes que otro se queda al mando del vehículo este que estamos hablando que genera gran misterio y allí adentro maniatan y amenazan a un chico un muchacho muy joven a la chica esta también que estaba trabajando aquí como así también a la dueña de esta casa los maniatan los amenazan se llevan pertenencias como así también algo de dinero no tenemos la suma específica pero esto todo va enmarcado en lo que expresamos con respecto a si son o no los mismos delincuentes y osados claramente por realizar este tipo de hechos en horas de la mañana en grupo con mucha mucha violencia generando temor a aquellos que le van a robar y como se dice en la jerga generalmente dispuestos a todos este caso afortunadamente contamos con algunas cámaras de seguridad con testimonios también que se realizaron como así también lo que hemos mostrado casi en vivo en los noticieros del 3 de lo que fue el accionar de estos delincuentes en este vehículo bueno seguimos esperando novedades por parte de los investigadores si se trata o no del mismo vehículo pero es mucha casualidad que tres hechos han ocurrido al final de la semana pasada con un mismo vehículo o al menos de las mismas características en dos perfumerías en una casa esta que relata Pedro y ayer tuvimos este robo un empleado de un frigorífico en Valgorria y efectivamente fue detenida ojalá se puedan sumar los hechos en este caso primero saber que bueno los que andaban en la camioneta fueron detenidos al menos unos y que se puedan sumar los hechos después que se pueda poder se pueda evaluar todo en conjunto para que no sea tan leve la pena para los detenidos ayer mira preguntamos a los investigadores y la respuesta es a la pregunta si es posible que sean los mismos y es muy posible por el modo que tienen de actuar violentos violentos con esta familia y violentos con la perfumería violentos ayer con el empleado del frigorífico gracias Pedro